La titulara de la AFIP sigue en el cargo. Yo digo esto por ahora. Llaman Florencia a mi Raji. ¿Por qué por ahora, ganaba 32 millones de pesos, va a pasar a ganar 3 monedas? ¿Seguirá en el cargo? No lo sé. Lo decidirá ella. Por la información que tengo. La AFIP se divide en dos canales, en dos vertientes. Una para recaudar impuestos y otra para la aduana. Hay un cambio también medular y central en la aduana. Chicos, ¿se puede ubicar a Camila Dolabjian? Sería interesante para hablar también de este tema. Ya voy a ir con Pablo Fernández Blanco a la reacción. Van a echar 3.155 empleados. Van a reducir la planta de jerárquicos de la AFIP en un 47%. Todas las autoridades de la AFIP van a ganar menos. No solamente el titular o la titular o quien venga. Para abajo todos van a ganar menos. No un poco menos. Mucho menos. Mucho, mucho menos. Por esto que acabamos de explicar hace un ratito nada más. Una estructura gigantesca se transforma en una estructura pequeña y comienza a llamarse ARCA. Lo voy a sumar a Pablo Fernández Blanco. Carlitos Aría tiene muchísima información. Carlitos, quiero que me cuentas quién es José Vélez y Andrés Vázquez, que son los hombres más fuertes ahora que quedan frente a este organismo bicéfalo. En un ratito quiero que me lo cuentes. Voy a la redacción. Pablo, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Qué noticia fuerte para la tarde? Sí, qué buen paso realmente. Mirá, cuando me dijeron hoy que Adorni hablaba tres y media, supuse dos cosas. Tema, aportes patronales AFA o AFIP. Por la información que teníamos. Bueno, fue lo último. Fue lo último. Primera lectura, el dato, lo que quieras, Pablito. Dale, mirá, la información la presentaste vos muy, pero muy correctamente como siempre. Vamos a tener una AFIP que ya no se va a llamar más AFIP, se va a llamar ARCA y que va a tener una estructura menor. Con lo cual, la primera conclusión que hay que hacer, en mi opinión, no digo que sea la única, pero la primera que hay que hacer es que esto es un capítulo más del plan de ajuste del Estado que lleva adelante Javier Milei desde que llegó al poder. ¿Está claro? En primer término, esto es un ajuste del gasto público, un ajuste de la planta del Estado. Para mí es, más allá de que la AFIP concentra todas las miradas, se lleva toda la atención, todas las luces, esto es un paso más, un capítulo más en el plan de ajuste del gasto público. Imposible, insoslayable este dato. Por otra parte, se avanza hacia una estructura más simple y acá surgen algunas preguntas. No voy a decir dudas porque esto está recién empezando a andar. La AFIP es el organismo, hasta ahora, el organismo que se encarga de recaudar. Para que a vos te cierren las cuentas, vos tenés que gastar menos de lo que recaudás, con lo cual te estoy diciendo de una manera muy concreta que vos necesitás recaudar bien porque si no, las cuentas del país no cierran. Está claro, esto que le importa a mi ley del superávit fiscal, del superávit financiero, en parte, en gran medida, comienza en el organismo recaudador. Con lo cual, está muy bien achicar el gasto del Estado en un país que tiene muchísimas deficiencias. Pero para Pablo, recuerdo que vos lo conoces. Ahora, vas a tener que seguir recaudando lo mismo o más. Esto es un tema, a ver, ni siquiera análisis político, análisis ideológico. Vos lo conocés al presidente de la Nación, lo he entrevistado muchas veces, Pablo. Sí, claro. Carlito, corregime. Mi ley es un tipo que odia a la FIP, digamos, ¿Se entiende o no? En términos de punto de vista ideológico, ¿correcto? Sí. Odia los impuestos, sí. ¿Estamos de acuerdo? Después, uno cuando es presidente tiene que ser práctico, pragmático y no puede patear el avispero completamente. Pero también hay una cuestión de matriz ideológica detrás de todo esto. ¿Coincidís, Pablo, o no? Sí, yo creo que sí, pero me aferro a las palabras de mi ley, ya que vos dijiste alguna que otra mala palabra, yo también la puedo decir. Mi ley dice que es liberal libertario, no liberal libo, ¿cuánto? Livo, no me animo a decirlo. Sí, liboludo. Exactamente. Entonces, si vos querés ser la variable liberal libertaria, estoy tratando de interpretar al presidente, sabés que necesitas tener un nivel de recaudación acorde con tus cuentas nacionales. pero a ver, ¿por qué más empleado mejor recaudación? No estoy diciendo eso para nada. No, ya lo sé, por Dios. De ninguna manera, ¿eh? Estoy pensando. No, de ninguna manera estoy diciendo eso, de hecho, me parece que no hay una correlación directa. Lo que te digo es que si vos vas a recortar en aproximadamente el 35% la cantidad de gente que trabaja en AFIP, que no me parece mal en principio, vas a tener que garantizarte al mismo tiempo, tenés un gran, gran desafío, que es recaudar lo mismo o más, ¿sí? Sí, mirá, te voy a aportar otro dato, esto es de ahora, bueno, están pasando un montón de cosas, la letra chica se afinó la semana pasada, Caputo y Sturzenegger importantes, Caputo los dos, ¿sí? El ministro, obvio, y Santiago Caputo, también importante en la letra chica afinando esto, también Sturzenegger, esto es información, la semana pasada, se decidió anunciarlo hoy, ya la semana pasada había ruidito de cambio en la AFIP, ¿no? totalmente. No, Garletto, escuchen esto, de los 3.155 despidos, son despidos, despidos, van a echar 3.155 personas de la AFIP, son agentes que ingresaron durante el gobierno de Alberto Fernández en los periodos 2020, 2023, en ese momento, supuestamente la planta de ingreso al Estado estaba congelada, incluso, corregime, Pablo, ¿no se había congelado por el tema de la pandemia también o no? Sí, en realidad, cuando llega Guzmán, una de las primeras medidas que toma es esta, la particularidad, pelado, la particularidad de la AFIP es que es un organismo autárquico, claro, exacto, en virtud de esa autarquía se hizo esta manganeta, pregunto, manganeta, en ese momento se incorporaron 3.155 personas, yo sé que acá debe haber mucha gente honorable, trabajadora, no me estoy agarrando con nadie, ninguna de ellas, estoy contando, esas personas, es dato, esto afuera, 3.155 despidos, sigo con Carlito, dale. Asumbo algo más, y esto lo va a saber Pablo también, que en el 2023, muchos que no estaban en planta permanente, se los empezó a pasar directamente a planta permanente, para que no quedaran como contratados de la AFIP, hay aproximadamente 1.500 trabajadores que tuvieron esa categoría a partir del 2024, porque el gobierno de Alberto Fernández los pasó de un contrato a estar directamente en planta permanente, y lo otro que decía Pablo, el resto, que fue tomado entre el 2020 y el 2023, que son un total, en total completo, creo que son 100, 3.150. También hay un mensaje político, Pablito, sumate, corregí, aportan enriquece, este fue un organismo durante mucho tiempo, durante una parte de la gestión, estuvo manejado por un sector muy vinculado a Sergio Massa, con el cual el gobierno está bastante, no quiero usar la palabra enfrentado, pero sí distanciado, distanciado, en algún momento hubo diálogo entre el candidato y Sergio Massa, sí, sí, algo en algún momento se quebró, el gobierno cree que Sergio Massa formó parte, formó parte junto a otras personas de una suerte de complot para hacer una corrida bancaria, cambiaria y horadar el poder del presidente para correrlo de lado, esto es lo que creen en el gobierno y parte, parte del masismo controlaba la FIP y sobre todo la aduana, ¿correcto Pablo o no? Claro, sí, es como vos lo decís, Esteban, sobre todo la aduana también había masistas en otros sectores pero no es lo que nos atañe ahora, ¿está claro estoy totalmente de acuerdo con vos? Está claro que esto es un mensaje, es un mensaje en muchos niveles si querés, por un lado de la austeridad en el gasto que viene promoviendo mi ley desde que llegó al poder pero también político también en línea con el pensamiento si querés antiimpuesto un poco del presidente y también de dotar al estado de mayor velocidad, repito, esto es en los papeles, ahora hay que llevarlo a la práctica y con respecto a esta última idea de llevar a la práctica no quiero dejar de señalar otra cosa lo que hizo Adorni hace minutos nada más fue un anuncio ahora por ejemplo van a tener que verse las caras con los gremios gremios que representan afiliados muy pero muy bien pagos dentro de la estructura del estado sí, exactamente perdón que estoy mirando el teléfono porque hay mucha información vuelvo con lo que dije hace un ratito nada más quería agregar algo ahí voy ¿viste el nombre que le pusieron? Arca ¿eh? Arca me parece muy triste el nombre ¿eh? ponle una G adelante ¿eh? idea de Francisco Jueguen no mía, ¿eh? yo saludo a Jueguen es vivo, ¿viste? saludo a Jueguen crack como todos los periodistas de Economía de la Nación y todos los periodistas sí, Arca lo dije hace un rato nada más no es casual no es casual y déjeme explicar esto que es muy importante que la nueva estructura de la AFIP tal como está aparece en el año 1996 cuando se va Domingo Cavallo del Ministerio de Economía y llega Roque Fernández y se arma esta superestructura porque antes eran Dirección General Impositiva y Dirección General de Aduanas vos lo podés recordar vos eras muy chico Pablo pero digo en esa estructura en esa estructura empieza a haber una AFIP que muchos dijeron en el gobierno ahora en el gobierno de Milley que estaba totalmente sobredimensionada y en particular lo que tiene que ver y que Pablo explicó muy bien la aduana con la famosa CIRA todo lo que tenía la aduana para de alguna manera haber armado un centro de alguna manera de corrupción muy importante que había en la Argentina ¿no? sí también Pablito van a tener capo Pablito todo en la bolsa de Nueva York todo bien no te robaste nada con la campana me seguís en Instagram pelado sos un capo muy bien todo bien o no Pablo Fernández Blanco en Instagram hay que seguirlo Pablo Fernández Blanco ok claro ok ok muchas señoritas no te siguen pero yo te sigo yo te sigo te quiero a mí me importa que me siga solo una señorita no importa bueno vamos che te felicito gran laburo Pablo gran referente vos sabés y esto te lo digo de verdad de mi admiración que tengo para todos los periodistas de la gráfica y bueno sobre todo de nuestra casa vos Pancho Jueguen que laburo también José del Río mandar un cariño enorme es más podrías salir José del Río a hablar de esto al aire si te anda por ahí sería súper interesante porque es uno tipo un verdadero referente en la materia Pablo gracias de verdad gracias de verdad un abrazo muchachos